Hola, ¿qué tal amigos de La Influyente? Soy Adrián Rueda y me da mucho gusto que en esta ocasión nos visita porque lo invitamos a uno de los jóvenes panistas más brillantes que tiene ese partido, a Fernando Rodríguez Doval, quien ha sido legislador local, legislador federal y bueno, ha sido también coordinador de la fallida campaña presidencial de Ricardo Anaya. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, Adrián, con mucho gusto de estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, muchas gracias. Vamos a empezar por echarle sal a la herida. ¿Ya superaron la paliza que les dieron en julio? Pues mira, yo creo que el partido ya está en un proceso de ver para adelante. Desde luego fue una derrota dolorosa, producto de muchos factores, como toda elección. Siempre cualquier resultado, exitoso o no, es multicausal. Creo que en el PAN ya hemos estado haciendo ese análisis. Ya en noviembre elegimos ya una nueva dirigencia para los próximos tres años. Ya se renovaron también la gran mayoría de los comités estatales, así marca el estatuto, que después de una elección federal se tiene que hacer la renovación de las dirigencias. Y yo creo que en estos momentos ya estamos viendo para adelante. El partido de Acción Nacional, a pesar de que ciertamente tuvo una derrota muy dolorosa el pasado año, a pesar de eso seguimos siendo un partido muy fuerte en nuestro país. Gobernamos en 12 estados, gobernamos en casi 500 municipios, tenemos grupos parlamentarios en 31 congresos locales, las principales fuerzas de oposición en el Congreso Federal. Entonces yo creo que el PAN está fuerte, el PAN está sólido, pero por supuesto está también con un reto inmenso, que es convertirnos ahora en una alternativa frente a este nuevo gobierno. Oye, ahorita me gustaría entrar más con lo del PAN, pero aunque ya pasó más de medio año de la elección, ¿qué fue lo que les falló a todo lo pasado a la campaña presidencial de Ricardo Anaya? Yo creo que son varias cosas. Por un lado, ciertamente había ya un malestar en la población, un hartazgo con la forma en la que han funcionado las instituciones públicas, la democracia, los partidos políticos en los últimos años. Creo que ese malestar se acrecentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue un gobierno señalado por muchos actos de corrupción, donde hubo una gran violencia en el país. Entonces obviamente cuando tienes ese caldo de cultivo es muy fácil que pueda permear un discurso como el de López Obrador, que era un discurso en el cual se señalaba a los partidos políticos que habíamos tenido el poder como si fuéramos parte de una misma mafia en el poder, que era incluso el término que él utilizaba. Creo que él también es cierto que durante tantos años como líder opositor tuvo una capacidad de comunicación muy simplista, sin duda, pero al mismo tiempo muy factible de convencer a gran parte de los ciudadanos. Eso creo que son algunos de los factores externos. Por otro lado, también internamente creo que el partido no salió unido de sus procesos internos, también hay que decirlo con toda claridad. Nos pesó que en algunos estados a nivel nacional no hayamos salido en una unidad. Y además también creo que un factor que no podemos obviar es que durante la campaña tuvimos una embestida muy fuerte por parte del gobierno federal en contra de Ricardo Anaya con un conjunto de acusaciones que nunca se comprobó que fueran ciertas, al contrario, fueron totalmente falsas. Sin embargo, sin duda influyeron también en el ánimo de los ciudadanos. Son algunos de los factores que yo creo que incidieron para que la elección se llevara a cabo de la manera como se dio. Oye, ya que hablas del gobierno de Peña, ¿qué pasó entre Peña y Anaya? Porque antes de las elecciones y que hubiera candidato parecía que iban juntos, que eran buena relación y de repente cortaron y como dices vino un ataque. Nosotros al inicio del sexenio del presidente Peña hicimos una alianza legislativa con el PRI y con el PRD, lo que en su momento se llamó el Pacto por México, que era una alianza abierta, transparente, de cara a la nación, incluso con unos puntos perfectamente bien definidos, que eran además puntos que el PAN históricamente había defendido. La necesidad de que hubiera una reforma energética, la necesidad de que hubiera una reforma política, la necesidad de que hubiera una reforma educativa, una reforma en materia de telecomunicaciones, una reforma en materia de anticorrupción. Eran puntos que el PAN había defendido y que no había podido sacar adelante cuando habíamos sido nosotros gobierno federal, por la mezquindad del PRI cuando era oposición, que nunca quiso apoyar esas reformas. Nosotros, por supuesto, no quisimos caer en la misma actitud que el PRI y por eso, de manera responsable, apoyamos esas reformas que no eran, insisto, las reformas de Peña, eran las reformas que el PAN había defendido y que además se había hecho un pacto abierto de cara a la nación, que era el Pacto por México. Yo creo que el gobierno federal anterior confundió ese pacto con una alianza incondicional en todos los frentes y por supuesto que eso no era así. Nosotros nunca renunciamos a ser un partido de oposición, nunca renunciamos a señalar lo que el gobierno estuviera haciendo mal, independientemente de que apoyáramos aquellos puntos que coincidían con nuestra agenda. Entonces yo creo que a la hora de que empezamos a señalar los puntos en los que el gobierno estaba actuando mal, pues empezó a haber una animadversión del gobierno hacia el PAN, hacia Ricardo Anaya, y eventualmente también creo yo que hubo, sobre todo al final de la campaña, algún tipo de acuerdo con el propio López Obrador, y eso finalmente también incidió en que López Obrador haya ganado con esa importante ventaja. Son temas ya del pasado, nosotros por supuesto no pretendemos quedar congelados en esos tiempos, sin embargo, sí es importante también tener el diagnóstico de lo que pasó para poder pensar en lo que pueda venir. Claro, es de lo que tenía que anotar para preguntarte. ¿Tú crees que sí hubo un acuerdo Peña-López Obrador? Pues mira, pareciera que sí hubo un acuerdo, por ejemplo, cuando López Obrador señala que él no va a hurgar en los casos de corrupción del pasado gobierno, que fueron muchos, o de Brecht, la estafa maestra, el socavón del paso expresa en Cuernavaca, entre otros muchos. Entonces pareciera que esa afirmación de López Obrador tiene que ver con algún tipo de pacto, llama la atención en su momento la delicosidad con la que el gobierno atacó a Ricardo Anaya por todos los medios que tuvo a su alcance y en cambio jamás tocó ni con el peto lo de una Rosa Andrés Manuel. En fin, son temas ya del pasado, no pretendemos quedarnos congelados en esos rencores ni en esos resentimientos, queremos ver para adelante, pero sí es importante también, como decía, entender qué fue lo que realmente pasó en la campaña electoral del año pasado. Oye, muchos decían que realmente Peña quería apostar en una alianza con ustedes por Margarita Zavala. Mucho se dijo, yo no sé, tú estás en el PAN, estarás adentro. Tú sí ves que Ricardo Anaya se interpuso, que impuso su candidatura y eso impidió los planes de al final hacer una declinación por Margarita o por Pepe Mit, no lo sé. Yo creo que no, yo creo que realmente nunca eso fue una alternativa seria. Había algunos sectores, digamos, del PRIismo, como el propio MIF, que habían tenido vínculos con el gobierno de Calderón, pero realmente yo creo que ni siquiera eran sectores mayoritarios ni en el PRI ni en el PAN. En el PAN siempre fuimos muy claros que nosotros queríamos hacer una campaña de cambio. Sin embargo, hay que reconocer que el mensaje de cambio, por los factores que ya mencionábamos antes, quien lo logró capitalizar fue el observador. Sin embargo, nosotros hicimos una campaña opositora y nosotros no pretendíamos en su momento que nuestra campaña fuera una continuidad del gobierno de Peña. Al contrario, nosotros de hecho éramos los que teníamos un discurso pro cambio más claro cuando hablábamos de un cambio de régimen, un gobierno de coalición. Cuando se conforma la propia alianza por México al frente con el PRD, con Movimiento Ciudadano, con grupos de la sociedad civil, lo que queríamos era transitar hacia un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de gobierno, un nuevo régimen político. Entonces, realmente no había en nosotros un interés por perpetuar esquemas. Que por otro lado, como te decía, ya habían generado un malestar en la ciudadanía. La ciudadanía ya estaba cansada de ciertos gobiernos. La ciudadanía había un enorme descontento, un malestar, que finalmente, como te digo, logró capitalizar después con su discurso rupturista, López Obrador. Oye, Margarita, esta separación y del calderonismo, ¿les pegó, le pegó al PAN en estas elecciones? Mira, yo creo que siempre afecta el que un partido no salga del todo unido, sobre todo porque en su momento Felipe y la propia Margarita fueron figuras muy emblemáticas del PANismo. Si no, también hay que decir una cosa, y con toda sinceridad. La campaña de Margarita tampoco fue una campaña que despertara muchísimo entusiasmo popular. Tan es así que cuando ella se ve obligada a declinar su candidatura, ya el porcentaje de votación que le marcan las encuestas era muy bajo, era en torno a un 3 o un 4 por ciento. Sin embargo, por supuesto, lo ideal hubiera sido en su momento que pudiéramos haber salido unidos. Finalmente no fue así y fue uno de los muchos factores, quizás no el único, ni siquiera el más importante, pero sí uno de los factores que incidió en el resultado. ¿Le ves futuro al partido que quiere crear, Margarita? Mira, yo te puedo decir que nosotros en el PAN vemos ese proyecto no como un adversario, sino como un potencial aliado. En la situación en la que está el país sabemos que tendremos que sumar esfuerzos y cerrar filas con muchos sectores políticos de la sociedad civil con quienes compartamos un mínimo común denominador de defensa de las libertades, de defensa de los derechos humanos, de defensa de la división de poderes, de los contrapesos. Y en ese sentido, si este nuevo proyecto va a enarbolar esas banderas, como ellos dicen que las van a enarbolar, pues seguramente será un aliado en el viaje. Simplemente yo lo que le diría a toda la gente que ha votado tradicionalmente por el PAN es que no deben de buscar al PAN fuera del PAN. El PAN es actualmente, como te decía, el partido de oposición mejor articulado por el número de gobernaturas que tenemos, el número de alcaldías que tenemos en todo el país, el número de legisladores, la experiencia que tenemos en el gobierno y por lo tanto, de manera natural, nosotros estamos llamados a encabezar esos esfuerzos opositores. Pero insisto, nosotros respetamos cualquier otro proyecto y siempre estaremos más en el afán de buscar coincidencias que buscar diferencias. Oye, ya que hablas de alianzas y a Toro Pasado también, ¿funcionó realmente la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano como ustedes lo preveían? Mira, yo creo que nosotros cuando buscamos esa alianza partíamos de un diagnóstico que al final no se cumplió. ¿Cuál era este diagnóstico? Yo creo que el enemigo a vencer iba a ser en esos momentos el PRI. Estamos hablando de mediados del año 2017, finales del año 2017. El PRI acababa de ganar en el Estado de México, en buena medida gracias a la fragmentación de la oposición. Era algo que nosotros ya no queríamos que siguiera pasando. Que el PRI, con una votación muy baja, en torno a un treinta y pocos por ciento de los votos, sin embargo, se aprovechaba de que la oposición estaba dividida, fragmentada y en cambio el PRI hacía sus alianzas en aquella época con el Verde, con el Panal, en algunos casos con el PES. Entonces, siendo el PRI el partido más repudiado por los ciudadanos, sin embargo, acababa paradójicamente ganando la elección. Nosotros no queríamos que volviera a pasar eso. Por eso nosotros ideamos en aquel momento una alianza con el PRD, con Movimiento Ciudadano, una alianza que estuviera inspirada en prácticas como las que se habían producido, por ejemplo, en Chile, cuando se derrotó la dictadura de Pinochet, que se aliaron el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista, o como el gobierno de Angela Merkel en Alemania, donde también había una coalición con el Partido Socialista o Socialdemócrata. Entonces, nosotros creíamos que esos referentes internacionales nos podían servir. Yo creo que al final quizás hubo también, hay que reconocerlo, gente del PAN o que tradicionalmente había votado por el PAN que no se sintieron ya identificados con esa alianza. Eso sin duda ocurrió, como también seguramente hubo gente del PRD o de Movimiento Ciudadano que tampoco les gustó que su candidato fuera un panista y a lo mejor ellos votaron por López Obrador. Ese análisis yo creo que todavía hay que hacerlo con más calma. Los resultados que buscamos no se dieron en cuanto a que no ganamos la elección. Sin embargo, yo no descartaría esfuerzos parecidos para un futuro. O sea, al final yo creo que las alianzas entre partidos democráticos, aun cuando tengamos ideologías diferentes, pero a partir de un proyecto, son alianzas válidas en todo el mundo y son alianzas que en la situación que está viviendo el país no podemos descartar. Bien, a ver, ahora sí para entrar a tu partido. Después de la elección tu partido quedó, como la oposición en general, muy partido. Dices que ya se pusieron de acuerdo, pero por ejemplo, ¿qué pasó en Puebla? ¿Cómo en Puebla el PAN vota para que un periodista sea gobernador a propuesta de Morena? ¿Cómo explicar eso? Sí, mira, yo creo que es un tema que sin duda los diputados del PAN de Puebla nos deben una explicación. La instrucción ahí del Comité Nacional fue muy clara. Nosotros, quien buscábamos que fuera el gobernador interino, era el que estaba en esos momentos, Rodríguez Almeida. Finalmente, los diputados tomaron otra decisión, en buena medida también por el descarte que previamente había hecho el Congreso local con mayoría de Morena de la candidatura de Rodríguez Almeida. Finalmente, pues sí, fue algo que en su momento sí nos desconcertó, hay que decirlo con toda claridad. Estamos en ese proceso de diálogo con los diputados del PAN para que nos expliquen qué ocurrió. En todo caso, también hay que decirlo con todas sus letras, Morena y el gobierno federal no cumplieron una ley no escrita de la política mexicana, que es que cuando falta un gobernador por algún motivo de fuerza mayor, como en este caso una tragedia, pues el partido que ganó la elección es al que le toca proponer. Incluso eso fue lo que en su momento Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, había asegurado, o incluso lo dijo, me parece, en algunos medios de comunicación, desgraciadamente no cumplieron con esa ley no escrita y eso nos parece sin duda muy, muy, muy preocupante. Esa pregunta en una de las mañaneras se la hicieron a López Obrador y él dijo, tengo información de que el PAN votó a favor. La votación del PAN no era determinante, al final son siete diputados del PAN, quienes tienen realmente mayoría son los de Morena. Desde luego no nos gustó la votación de los diputados del PAN, lo que yo sí contó a claridad, pero independientemente de esa votación, ya la mayoría morenista había descartado a las otras opciones en la terna y ya nada más estaba la propuesta del que finalmente quedó como gobernador interino un antiguo priista, por cierto. Entonces, aun cuando los panistas hubieran votado en contra, hubiera salido adelante esa propuesta por los previos descartes que ya habían hecho. Pero habrían dejado su oposición manifiesta. Tú dices que les deben una explicación los panistas, pues ya pasó mucho tiempo y creo que esa explicación, pues se las van a dar o no, o ya no se las dieron. Sí, es un tema que sin duda nos dolió en el partido, incluso el Comité Estatal de Puebla en su momento tomó la decisión de destituir al coordinador de los diputados de allá por esta votación. Seguramente tendrán sus razones, pero sí nos dolió y sí nos desconcertó, sin duda. Oye, ya que hablamos de esa tragedia, en el PAN como partido, supongo que han analizado mucho y muchas veces el accidente o la tragedia en donde perdió la vida la gobernadora y el senador de ustedes. ¿Sí creen que fue un accidente? ¿Ustedes tienen algún tipo de información en ese sentido? Nosotros no tenemos más información que la que ha hecho pública el gobierno, que desgraciadamente es una información completa y absolutamente insuficiente. Nosotros somos muy responsables y no queremos hacer hipótesis o lanzar especulaciones en un tema tan delicado como este y en una tragedia tan dolorosa y con las consecuencias políticas que está teniendo. Nosotros por eso hemos querido ser prudentes y hemos querido actuar con cautela. Sin embargo, es evidente que el gobierno federal nos debe dar una explicación que hasta el momento no ha llegado. Es de risa la conferencia de prensa de la semana pasada donde todo lo que dijeron fue que la caída del helicóptero fue atípica. Eso ya lo sabíamos. Ya sabíamos que las condiciones climáticas, según nos dicen, eran inmejorables. Sabíamos que el piloto era alguien muy experimentado. Entonces, al día de hoy no hay una explicación clara y le exigimos al gobierno federal que haga las investigaciones correspondientes y que nos dé toda la información. Oye, ahora, al principio de la plática decías que el PAN es el único partido que se ha manifestado como una oposición real. Pero no se ve a un líder que los encabece, que encabece a la oposición, porque también tocabas el tema de López Obrador cuando perdió 12 años, siendo la piedrita en el zapato de dos gobiernos, a lo mejor, y es opinión mía, que eso impidió que los gobiernos realmente hicieran su tarea porque les echó encima a la gente. Pero ahora no se ve, ante las múltiples fallas que mucha gente dice tiene el presidente, no se ve quién en la oposición de ningún partido, pero hablemos del PAN, encabece esa oposición que sea pues este es el que nos puede, pues el contrapeso. Mira, yo lo primero que te diría es que el PAN, a diferencia de la izquierda históricamente en México, no es un partido caudillista, no es un partido que todo su éxito lo haga depender de una sola persona. Nosotros somos un partido muy democrático y tenemos muchos liderazgos. Desde luego, el primer liderazgo es nuestro presidente nacional que acaba, tiene un poco más de dos meses en el cargo, Marco Cortés, que además está haciendo un gran esfuerzo por unir al partido, por generar condiciones de cohesión después de que el partido había tenido, como ya habíamos platicado, una división importante en los últimos años. Luego también tenemos a nuestros dos coordinadores parlamentarios, el coordinador de los diputados, Juan Carlos Romero Hicks, que ha hecho pronunciamientos muy claros, muy fuertes, muy contundentes. En el Senado, por supuesto, pues esta tragedia, Rafael Moreno Valle estaba ya empezando a tener un papel con cada vez mayor relevancia política. Ahora tenemos un vicecoordinador en funciones de coordinador, Mauricio Curi de Querétaro, pero tenemos senadores muy aguerridos, como Gustavo Madero, como Damián Cepeda, entre otros muchos. Y también, por supuesto, tenemos a los gobernadores del PAN, que son voceros naturales. Entonces, yo creo que sí tenemos liderazgos. Desde luego, siempre será un reto el poder tener mayor capacidad de influencia y mayor capacidad de comunicar esa oposición. Pero yo creo que en el PAN, poco a poco, la gente va a empezar a percibir que somos el único partido que verdaderamente se está poniendo en frente de López Obrador. A diferencia, por ejemplo, del PRI. Hemos visto a un PRI acomodaticio, a un PRI que muy en su esencia negociadora, pues está tratando de sacar ventaja de la situación. Es un PRI que votó a favor de la Guardia Nacional, que votó a favor del fiscal general. Bueno, un PRI que incluso, pues puso o se metió a la negociación para este gobernador interino ahí en Puebla. El PAN no está en esas componendas. El PAN está con toda claridad señalando lo que no nos gusta y yo creo que conforme la gente empiece a darse cuenta de eso, también nos empezará a percibir ya como la única alternativa. Oye, dices que el PAN no es un partido de caudillos, pero un caudillo fue el primer presidente de oposición en este país, que fue Vicente Fox, que se les impuso. Y luego Ricardo Anaya se le impuso a su partido también para ser candidato. ¿Qué está haciendo, por cierto, Ricardo Anaya o quién va a ser la otra figura que va a amalgamar a este partido que es muy horizontal? Bueno, un poco primero de estas dos personas, Fox, Anaya, como en su momento Calderón y otros líderes que ha tenido el PAN. Yo creo que más que caudillos, el PAN lo que ha tenido son liderazgos muy fuertes. Manuel Cloutier en su momento, Diego Fernández de Ceballos, es decir, liderazgos que con una personalidad arrolladora supieron conquistar el apoyo de millones de ciudadanos y llevar al PAN a las situaciones de poder que llegamos a tener. Gobernadores en su momento como Ernesto Rufo, Pancho Barrio, Carlos Medina, Beto Cárdenas. O sea, yo creo que el hecho de que no seamos un partido de caudillos no quiere decir que no tengamos liderazgos fuertes. Entonces, en el PAN tenemos el reto de, sin caer en un caudillismo, sí generar liderazgos fuertes, porque todo partido necesita referentes que la gente pueda identificar con tu programa. En el caso de Ricardo Anaya, en estos momentos él está concentrado en actividades académicas, él está dando clase en la Universidad de Columbia en Nueva York, es un hombre muy joven, yo creo que eventualmente pues él, bueno, no lo sé, no me lo ha dicho, pero eventualmente seguramente tendrá la oportunidad de regresar con éxito a la política y en todo caso él sigue mantiendo su militancia política, sigue asistiendo a los órganos de dirección del partido de los que forma parte, pero en estos momentos ha preferido tomarse un respiro en la política cotidiana y dedicarse más bien a actividades académicas. Oye, hacia el interior del PAS ¿ves a alguien que pueda tener los tamaños para ser un líder como los que tú mencionas, Diego Maquillo, en fin, todos los que mencionan? Sí, yo creo que sí, sin duda, mira, yo te puedo dar varios nombres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un magnífico coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, alguien que ya fue gobernador, alguien que ya tuvo cargos muy importantes en el gobierno federal, que está dando una gran batalla desde la Cámara de Diputados, tenemos gobernadores como Diego Sinué de Guanajuato, que en esta crisis del desabasto de combustible pues ha buscado soluciones, fue a Estados Unidos, logró contratos para beneficiar a los ciudadanos de Guanajuato, ¿no? Tenemos personajes como el propio presidente nacional del partido, Marco Cortés, un gran operador político que está generando condiciones internas de unidad, tenemos otros gobernadores como Javier Corral, alcaldes o presidentes municipales, por ejemplo, como el de Whisky Lucan, Enrique Vargas, yo creo que sí tenemos, digo, y podría dar mucho más nombres, por supuesto, esta lista no es limitativa, solamente enunciativa, yo creo que tenemos sin duda liderazgos importantes que poco a poco con las circunstancias que está viviendo el país, yo creo que cada vez se van a ir dando más a conocer. Oye, tú que estuviste cerca de la campaña presidencial, ¿cómo ves el inicio del gobierno de López Obrador? ¿A ti te sorprende lo que está haciendo? ¿Te gusta o no? Yo lo veo con enorme preocupación, me parece un gobierno profundamente autoritario, un gobierno que además no tiene un equipo de gente adecuada, vemos un gabinete con un amateurismo político preocupante, con gente que no tiene ni idea de los temas que el presidente les ha encargado, ¿no? Un presidente que está buscando concentrar el poder, que está debilitando a órganos constitucionales autónomos, que quiere imponerse sobre los otros poderes, que está tomando decisiones equivocadas, ¿no? Como la cancelación del nuevo aeropuerto, que no nos está diciendo la verdad, por ejemplo, en temas tan importantes como el desastre de combustible, donde un día nos dijeron que era porque cerraron los ductos para evitar que siguiera el robo, y otro día nos dicen que en realidad hubo una falta de importación de crudo ligero a Estados Unidos, es decir, ni siquiera nos están hablando con la verdad, y eso a mí me parece tremendamente preocupante, ¿no? Desgraciadamente se están cumpliendo los peores augurios que señalábamos nosotros en campaña, mucha gente cuando nosotros en campaña señalábamos estas cosas, pues pensaba que exagerábamos o pensaban que caíamos en un alarmismo propagandístico propio de todas las campañas y sin embargo vemos que no, que lo que está ocurriendo se está quedando incluso corto con lo que pensábamos que podía ocurrir, ¿no? Entonces, sí nos preocupa mucho el rumbo que está tomando el país, por supuesto, nosotros no queremos que le vaya mal al observador, al contrario, nosotros queremos que le vaya bien porque si le va bien a él, le va a ir a bien a México, sin embargo, consideramos que no está tomando decisiones adecuadas, que no tiene un equipo capacitado, sino que tiene un equipo de gente tremendamente inepta y en ese sentido, pues desgraciadamente el país no va por un buen rumbo. ¿Ustedes como PAN qué van a hacer al respecto para hacer un contrapeso a la agenda que todos los días marca el presidente de la República y que es la que está en los medios? Parece que no hay quien lo contradiga. Por un lado, como partido de oposición tenemos que cumplir con una función que es indispensable en cualquier democracia. Un partido de oposición tiene que señalar lo que está haciendo mal el gobierno. Esa es la tarea principal de un partido de oposición y presionarlo para que rectifique el rumbo y presionarlo además para que cumpla con lo que el mismo gobierno señaló, por ejemplo, en el combate a la corrupción. Este gobierno, desde que López Obrador era candidato, incluso antes, muchísimas veces señalaba la enorme corrupción que hay en el país. Sin embargo, lo que hemos visto es un gobierno que no tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción porque no hay un solo huachicolero, por ejemplo, detenido. Nos han bombardeado durante las últimas tres semanas, cuatro semanas, diciendo que hay una prioridad en el gobierno para combatir el robo de combustible y no hay nadie de buen nivel detenido. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no se está cumpliendo con eso que el gobierno tanto insistió. Entonces, nosotros como partido de oposición tenemos que señalar esas insuficiencias, esa falta de información, esas mentiras incluso que estén señalando. Pero además, también nos toca crear una alternativa. El partido también está en un proceso en el cual estamos actualizando nuestro propio programa de acción política, nuestra oferta programática, lo que le tenemos que proponer a los ciudadanos en materia de educación, en materia fiscal, en materia económica, en materia de lucha contra la violencia, en materia de lucha contra la corrupción, en materia medioambiental, en materia de jóvenes, de mujeres. Tenemos que actualizar también nuestras propuestas y señalarles a la gente que existe una alternativa diferente de hacer las cosas. Nos tenemos también que enfocar en aquellos éxitos de nuestros gobiernos municipales y estatales. Hoy, por ejemplo, los estados donde más está creciendo la economía son estados panistas, como es el caso de Querétaro, como es el caso de Guanajuato, como es el caso de Quintana Roo, como es el caso de Baja California Sur. Tenemos que nosotros tener esa capacidad también de comunicarle a la gente que donde el pan ya gobierna está gobernando bien y por lo tanto podemos pensar en un gobierno diferente, pero al mismo tiempo un gobierno que redunde en beneficio de los ciudadanos. Oye, Fernando, ¿y qué opinas de que gente como Germán Martínez, Manuel Espino, expresidentes nacionales del PAN, sobre todo Germán Martínez, sea un defensor a ultranza ahora de Andrés Manuel López Obrador, la misma Gabriela Cuevas, que fue de las que atacaron principalmente cuando los videoescándalos a El Peje, ahora sea diputada Morena. ¿Qué opinas de esos dirigentes? Porque no son cualquier gente, es dirigentes nacionales. Sí, claro, y en su momento fueron salidas dolorosas. Yo creo que cada caso es diferente, hay casos como el de Gaby Cuevas, que hay que decirlo con toda claridad, es un tema de mero oportunismo político, no es un tema de convicciones, no es un tema de que ahora les gustó López Obrador, no es un tema de que querían ser candidatos, como no en ese momento cuando ellos exigieron al PAN que se les hiciera candidatos, no se les pudo garantizar esa candidatura, se fueron a Morena, por lo Gaby Cuevas y otros más. En el caso de los expresidentes nacionales, yo creo que cada caso es diferente y habría que analizarlo de manera aislada. Por ejemplo, Manuel Espino ya desde hace muchos años él se había salido del PAN, él tuvo conflictos con el presidente Calderón en su momento, lo expulsaron del partido en una decisión polémica, que yo la verdad es que creo que fue excesiva, y después él estuvo con Peña Nieto, luego con López Obrador, yo creo que él más bien ya tenía una agenda desde hace muchos años diferente a la del partido. El caso de Germán Martínez fue a mí un caso que en lo personal me dolió, porque es un tipo al que yo estimo mucho, que me parece una persona inteligente, él justifica un poco su salida con un conjunto de argumentos ideológicos que evidentemente se pueden o no compartir, pero creo que van más allá, en el caso concreto de él van más allá del oportunismo político, creo que tienen que ver con otros temas más de fondo. Entonces digo, habría que ver cada caso por separado, pero en el caso de los que simplemente se fueron por candidaturas como Gaby Cuevas y algunos más, es un tema de mero oportunismo político, hay que decirlo también con toda claridad. Muy bien, Fernando, oye, pues algo que quieras agregar que no hayamos tocado. Bueno, primero, por supuesto, Adrián, pues agradecerte mucho esta oportunidad, te conozco desde hace muchos años y me consta que eres uno de los periodistas que mejor conoces la política de la ciudad y la política nacional, así que me da mucho gusto aquí estar en tu programa y en tu medio y por otro lado, pues insistir en eso, de que el PAN es hoy en día la gran alternativa a este gobierno, somos un partido que va a defender las libertades que hemos conquistado contra tu trabajo, que no queremos un retroceso, en buena medida nosotros lo que estamos viendo en el gobierno de López Obrador es una restauración, no vemos una cuarta transformación, vemos en realidad una restauración del viejo PRI, el PRI de los años 70's y el PRI del inicio de los 80's, es el PRI de Echeverría y es el PRI de López Portillo y te voy a poner incluso un ejemplo muy esquemático, López ahora acaba de renacer lo que antes era la CONASUP, ahora con otro nombre, ahora se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, pero es lo que era CONASUP, con el último director y acaba de poner al que fue director de CONASUP, a Ignacio Ovalle, un señor ya muy grande como casi todos los de su gabinete, es decir, no solamente está restaurando las mismas dependencias, sino incluso las mismas personas, el ingeniero Jiménez Esprío, que es ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes cuando era mucho más joven, con López Portillo, es decir, son las mismas políticas y son los mismos políticos de la época de Echeverría y de López Portillo, López Obrador es un nostálgico de ese México, es un restaurador de ese México y aquí lo peor del caso es que ya sabemos cómo terminó ese México, terminó en una crisis económica brutal, en un colapso económico en el 82 que nos llevó a tasas de inflación del 300%, tasas de desempleo, crisis brutales, millones de mexicanos que se tuvieron que ir a Estados Unidos, ojalá que no terminemos como terminó ese México, pero desgraciadamente López Obrador está tomando ese mismo camino, con una diferencia, que ese México era un México autoritario, hoy todavía somos un país democrático, entonces mientras el PAN va a seguir luchando para que ese país siga siendo democrático y para que nuestra voz y la de todos los ciudadanos que no quieren regresar a esa restauración se pueda escuchar. Así que el PAN, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de los problemas por los que hemos pasado y que no se pueden negar, sin embargo, somos hoy en día ese partido que está llamado a articular a los que no queremos esa restauración autoritaria y los que en cambio queremos un México que pueda, por un lado, generar un cambio como el que el país exigió el pasado mes de julio, pero un cambio que verdaderamente nos lleve hacia el futuro, que nos lleve a salvaguardar las libertades y por supuesto que no incurra en políticas que ya demostraron su fracaso. Muy bien, pues él es Fernando Rodríguez Doval, es secretario de Planación del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y es uno de los panistas jóvenes más brillantes que tiene ese partido. Muchas gracias. No, gracias a ti, Adrián. Un gustazo. Gracias.